Hoy estamos perdidos en esta pinche sociedad, carna Solo toca decir unas cosas Vivimos en un mundo sin salida y aunque ya no había autoridad en nada Donde todos estamos perdidos, pero no sabemos por qué Mundo sin salida, ya no existe autoridad Todos arruinados por la ciencia y su maldad Vivimos en un mundo gobernado por pendejos Pero no me hables, sos un gobernante, un ateo Pero bueno, tengo más preguntas ¿Qué respuestas? ¿Quién creó los cielos? La tierra y por qué inversa Si todo ya pasó, ¿por qué recuerda mi me expresa? Son tantas preguntas, son muy pocas las respuestas Pero bueno, son preguntas que todos hacemos y lo sabemos Aunque exista la respuesta, no la sabemos Canto lo que quiero, quiero cosas con el canto Y no fuera para tanto si controlara tu llanto Tantos momentos felices, hay heridas y cicatrices Muy bien, todo lo dijiste, que sin dinero son felices Pero nunca se me olvida el mal que los hiciste En un mundo muy perverso, de ángel que te viste Y dale tiempo al tiempo, pa' que veas que no es el tiempo Si no se trata de ti, no lo busques, lo lamento Si el tiempo no es tu cuerpo, pa' no cura mis heridas Se trata de seguir caminando por la vía Mundo sin salida, pa' Pa, 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 la gente por hablar No me busques, no me digas, no me cuentan en mi vida Pa, 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 la gente por soñar A mis enemigos ya le faltan Ayudemos al país Que más lo necesitan Si tú eres de verdad Te espero aquí ahorita Hermanos que se suman La verdad es una Yo vivo para un país anivelado de fortuna De los ricos son más ricos y los pobres Estamos jodidos, ¿dónde tienes que correr? Porque somos perseguidos El gobierno no hace nada La ley solo se vende Que por un par de pesos, oye, matan a la gente Ellos no tienen corazón Ellos tampoco tienen mente El pueblo tiene la razón Ellos son los delincuentes Pa, 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 la gente por hablar No me busques, no me digas, no me cuentan en mi vida Pa, 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 la gente por soñar En un mundo muy perdido va soñando por la paz Pa, 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 la gente por hablar No me busques, no me digas, no me cuentan en mi vida Pa, 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 la gente por soñar En un mundo muy perdido va soñando por la paz ¡Suscríbete!